con el reto de Karlen Pérez y su famoso Jampoli Díaz. Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos a Un Café con Karlen. Aquí en El Hilo continuamos con más, es que como ya sabemos a esta hora se antoja un cafecito y vamos a aprovechar este momento para escarbar algunos chimes y por supuesto con un invitado que tengo hoy, Jampoli Díaz, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Karlen, qué rico disfrutar con un cafecito y por supuesto con una plática maravillosa en esta tarde de este prestigioso programa de Honduras. No, y muy contenta también, te puse una de azúcar, no sé si está bien, ¿verdad? Está perfecto. Ok, porque lo que vamos a hacer, ya que es la primera vez que se va a ver esto, Jampoli, aquí en El Hilo, el café es para disfrutarlo, ¿cierto? Claro que sí. Te invito a que lo tomes porque lo que vamos a hacer en este momento es aventurarnos en un viaje de sabores que pueden ir variando desde lo más dulce, lo más amargo, lo más inesperado y también descubrir cosas que tal vez no te has atrevido a contar. ¡Rayos! Estoy preparado, tengo miedo. Vamos a comenzar, te invito a que pruebes el primer sorbo, yo sé que ya te adelantaste y vos me vas a decir a qué te sabe en este momento. Eso me huele a juventud. Te veo a Jampol, Iría, a los 19 años, un Jampol con cabello negro, ese es tu color natural de pelo, Jampol. Pues te cuento que en realidad es pura gelatina, antes utilizaba kilos y kilos de gelatina y me sorprende mucho ver este video ya que fue hace mucho tiempo atrás y en ese momento yo trataba de andar a la muda, trataba de imitar a David Beckham, utilizaba el pelo largo de atrás, utilizaba el tiburoncito por acá y me colocaba bastante gelatina y eso provocaba que el pelo se me mirara negro. ¿Y qué me puedes decir de ese Jampol? Este café sabe a mucho amor, porque estas canciones son bastante inspiradoras y a mí me encantaba cantar bastantes canciones de Sin Bandera y creo que este recuerdo es muy, muy bonito, ya que me recuerda y me trae al presente a ese Jampol romántico que dedicaba canciones cuando estaba enamorado. ¿Y estabas nervioso ese día? ¡Nerviosísimo! O sea, yo tenía como tres cámaras enfrente en ese momento y cuando me pusieron a cantar una canción, yo tenía a mi papá también detrás y él estaba cocheándome, entonces son momentos muy bonitos porque no solamente me traen el recuerdo de ese Jampol artista, sino que también el recuerdo de mi papá siempre buscando sacar lo mejor de mí. Y eso es importante. Ahora, bueno, eso te supo a felicidad, amor y demás, muy lindo y todo. Ok, ahora vamos con el segundo sorbo, Jampol. Venga, vamos a ver. Y en este, señores y señoras, te voy a dar a elegir, y esto es real, lo que voy a hacer en este momento. Carly, por favor. Te voy a dar a elegir, Jampol, irías, que me hagas una confesión a todos los que nos están viendo en pantalla en este momento o que permitas que yo te haga una pregunta, pero la vas a tener que responder. Confesiones. Acuérdate que es con tiempo, así que decidíte. Ok, decido la pregunta, la pregunta. La pregunta, pero la vas a tener que responder. La respondo, me comprometo. Ok, y esto es real. Jampol irías. Es cierto que recientemente, hace poquito, no una, sino dos, cadenas televisivas te hicieron una oferta económica fuerte para que dejaras Televicentro y le dijiste que no. Carly, este sorbo es bastante fuerte. No te vas a enojar conmigo, hijo. Tenés que responder. Te quiero responder lo siguiente. La respuesta es, sí, me llamaron, pero yo estoy muy feliz en mi trabajo y estoy muy tranquilo en los programas en donde estoy, la mañana de 5, sábado feliz y por supuesto en Vox FM, así que yo le dije que no porque estoy muy contento con mi trabajo. Estoy contenta de que la fuente que me lo dijo es confiable y, por supuesto, sos uno de los hombres más queridos en la televisión hondureña, John Paul, y esta es tu casa, Televicentro, así que gracias por responder y aceptar ese reto. Ahora, vamos a hacer el último sorbo ya para despedirnos bien porque el tiempo se nos hace largo, así que solo te invito para que veas esta fotografía y me digas qué significa esta persona en tu vida y qué opinas de este John Paul y el John Paul que viste antes. Ella es mi todo, ella es la persona que siempre está conmigo en las buenas y en las malas, así que le mando un gran abrazo y un beso enorme, me pongo hasta nervioso porque ella es mi vida entera. Es tu mamá. Es mi mamá. Bueno, muchísimas gracias, John Paul, gracias por aceptar este primer café. Saludcita. Saludcita. Y bueno, esperando que ustedes también lo disfruten en casa y continuamos con más del hilo. Este fue Un Café con Carly. Ya regresamos. Un Café con Carly. Este fue el segmento que Carly compartió con un famoso. Ella construyó todo el tema y veremos cómo le fue en su segundo reto en la Curacao. Porque sabemos lo que te gusta en el Black Friday a tu gusto de óptica, la Curacao, encuentras todo lo que necesitas para verte increíble. Del primero al 26 de noviembre adquiere tus aros oftálmicos hasta con un 75% de descuento y un 55% de descuento en lentes de sol. También aprovecha a comprar con Optic Credit hasta 24 meses para pagar y recibe un bono en tu primera compra al crédito. Adquiere tu cita ya y no te pierdas el original Black Friday a tu gusto de óptica. La Curacao, tu crédito a la vista. Este fue el trabajo de Karlen Pérez. Ahora escuchamos lo que tiene el jurado por decirle. Comenzamos con Diego León. Karlen, muy arriesgado, muy arriesgado poner en juego al invitado. Digamos que Jean Paul es una persona muy bonita, muy noble y que no va a perder el control frente a ponerlo en juego. Creo que fue muy arriesgado, creo que es muy afortunado que te haya tocado con Jean Paul, pero es un riesgo que hay que saber medir. Lo pusiste en riesgo, hubo un momento ahí como de tensión y eso es importante tener cuidado con eso. De la Curacao, creo que es estándar, no hay mucho diferencial, está bien, se comunica bien, está bien. Gracias, Diego. Lillian Bernal. Fue una buena propuesta y jugar con los diferentes matices que te puede dar, tomar un café, si es fuerte, si es amargo, ¿cierto? Eso estuvo bien y que condujo muy bien la sección. Con el tema de Curacao coincido con Diego, se sintió normal y de pronto es un poco cliché la puesta de las gafas de la montura. Gracias a Lillian Bernal. Miguel Caballero. Bueno, yo veo bien la entrevista, vi como la venenosa del hilo un poco, ¿verdad? Recopiando, pero me gustó. Lo único de Carlin, con la experiencia que tiene, creo que se le olvidaron las cámaras y no estábamos en el cine filmando una película, sino que en televisión. Tiene que seguir la luz de la cámara. En el anuncio, Carlin es espectacular, tiene mucha experiencia y ahí quedó demostrado. ¡Gracias!